La Manchita Mozalera 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 Cuando el hombre está caído, cuando el hombre está caído Nadie le tiende la mano, nadie le tiende la mano La pura realidad, la pura realidad Ninguno quiere apoyarte, ninguno quiere apoyarte Aún ni tu propio hermano, aún ni tu propio hermano Que se amaba, que se amaba todo el mundo, que se amaba todo el mundo Si tienes plata te buscan, si tienes plata te buscan Si tienes plata te quieren, si tienes plata te quieren Pero si no tienes nada, pero si no tienes nada Darte desprecio prefieren, darte desprecio prefieren Muevanse, 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 muevanse Dinero compra todo, por él hay mucho interés Por él te buscan, yo ves, y de las de hasta en tu beque Dinero compra todo, por él hay mucho interés Por él te buscan, yo ves, y de las de hasta en tu beque Arriba la chelita, chelita, saliva chelita, saliva chelita, saliva chelita, saliva chelita Vamos a huercos, a bailar, a bailar A bocer, a bocer, si no A bailar, a bailar El dinero compra todo, por él hay mucho interés Por él te buscan, yo ves, y de las de hasta en tu beque El dinero compra todo, por él hay mucho interés Por él te buscan, yo ves, y de las de hasta en tu beque ¿Dónde están los parrateros en la noche? ¿Dónde están las manchas en la noche? ¡Sáquen sus llenas, sáquen sus llenas! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Cienes zapateando, zapatito, siguen los bailando, mi Gonzalito! ¡Cienes zapateando, zapatito, siguen los bailando, mi Gonzalo! ¡Con tus amigos los bailes del Perú! Alexander Teodía, Chaco Linares Yo no quisiera llorar, pero lágrimas me caen Yo no, Melissa León ¡Ay, corazón, corazón! ¡¿Dónde están los hinchas? ¡Están con éxito! ¡El experto quisiera llorar! ¡Pero lágrimas me caen! ¡Ay, que lo dejamos en el aniversario de Beto Cervantes! Yo no quisiera llorar, yo no quisiera llorar Pero lágrimas me caen, pero lágrimas me caen ¡Vamos, cántanos, señores! ¿Cómo dice? No soporto el sufrimiento, no soporto el sufrimiento De penas y decepciones De penas y decepciones ¡Ay, corazóncito, sufrío! Acepto mi mala suerte Acepto mi mala suerte La vida me trata mal La vida me trata mal ¡Vamos, cántanos, cántanos, cántanos! ¡Vámonos, cántanos, cántanos! Mejor viniera la muerte Mejor viniera la muerte Me llenó un golpe molotar Me llenó un golpe molotar ¡Eso! ¿Y qué dirá Javiercito que soy yo, pa' mí? Sin llorar, sin llorar, ¿hacer no? ¡Vámonos, cántanos! ¡Vámonos, cántanos, cántanos, cántanos! No llores, Javiercito, Gisbert Mejor brindemos la cervecita ¡Feliz aniversario de José! Desiste este es tu camino Desiste este es tu camino Déjame solo en el mundo Déjame solo en el mundo ¡Déjame solo en el mundo! 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 Y en mi soledad de sello Y en mi soledad de sello Tener un sueño profundo Tener un sueño profundo ¡Eso es! Ojalá te vaya bien Por el lugar que te encuentre Sé que en tu mente estará El amor que por a mí siempre Ojalá te vaya bien Por el lugar que te encuentre Sé que en tu mente estará El amor que por a mí siempre ¡Ojalá te vaya bien! ¡Por el lugar que te encuentre! ¡Déjame solo en el mundo! 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 ¡Y las siglas! ¡Las mujeres! ¡Los balones! Los Balones Es ahí ganando los Balones Arriba, balones, arriba Arriba, balones, arriba Arriba, balones, arriba Sa, sa, só paquíado ¿Dónde está la mancha que está bailando? ¿Dónde están las parejitas alegres en la noche? ¡Wow! Están cansaditos ya creo, ¿no? ¿Se han cansado?